Vale, vamos allá Yo hace que no te veo dos años, hostia, Fenich Joder Pues han cambiado bastante esas... Ha llovido bastante desde entonces, ¿eh? ¿O qué? O no, sigo igual ¿Sigo igual de su normal o qué? ¡Viva el Venti! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Me he tocado esa slecha Hay que tradear a ese pago ¿A esto? ¿Dónde está el Drago? ¿Dónde está el Drago? Bueno, yo, yo, sí señor, que buena Nice Mute es buen personaje Mute es buen personaje, la verdad Ya lo puedo con palo chiquito Ya lo hay palo chiquito, su nivel de facha Es increíble Muchas gracias, tío Literal es guardería, ok, vale, aquí nos renta Una mirilla larga, yo creo, ¿no? Aquí nos renta una mirilla larga, aquí nos vamos a pillar Un doc, la verdad Nah, es buena, la verdad ¿Me han llamado chiquito, puede ser? ¿Me han llamado chiquito, puede ser? No, o sea Ahora es más grande ¿A quién más o menos te aprendiste bien los mapas? No sé, ni me acuerdo ya Ni me acuerdo Al paso del tiempo, eso es como todo, jugar, jugar, jugar y jugar Y al paso del tiempo te vas aprendiendo todo Muchas gracias a todos los que estáis apoyando Casi cuatro viditas de directo Muchas gracias de verdad a todo el mundo Se agradece mucho Perfecto Vamos allá Vamos a poner esto por aquí Nice Reforzamos esto y nos vamos a quedar por la parte Me voy a quedar Mira, os voy a enseñar ahora dónde me va a quedar Voy a poner esto aquí, esto primero Por si acaso Vale, y voy a poner esto por aquí Vale Y me voy a quedar aquí, chavales Mirad Me voy a quedar aquí Y voy a controlar tanto la ventana Eh, como la zona de café ¿Y quién mapas juega mejor? No sé La verdad que en todos juego mínimamente como sé, ¿no? Porque me los conozco todos Así que Está peñado en el refuerzo, ¿eh? Me voy a cagar un poco en su puta madre Quita la música un segundo ¿You can cancel? ¿En serio que van a cancelar? ¡Muchas gracias, sexy! Pues muchas gracias por el miembro, bro Pues ya somos 15% ¡Cien por cien! ¡Qué grande, tío! Pues después de este directo Eh... Meteré... Después de este directo Meteré el nuevo emoji, tío Muchas, muchas gracias, tío Sexy Muchas, muchas gracias, de verdad Bienvenida a la familia de los Pablitos, bro Bienvenida a la familia Pablito, hermano Muchas gracias, de verdad Se agradece mucho, ¿eh? Por el cariño y por todo, tío Muchas gracias Vale, le he pegado un poco, por eso Qué buen tiro, señor ¡No, perdón, perdón, perdón! Están abajo, ¿no? ¡Vale, moroto! Mala, moroto Deja de fichur Mala Yes, subo el emote Hemos perdido Tipo... ¿Han cancelado? Ah, no, no, vale, vale El emote lo subiré después de terminar el directo Cuando termine el directo Lo haré y lo subiré instantáneo Sí, 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 sí Muchas gracias, de verdad, a todos por el apoyo, ¿eh? Se agradece mucho a todo el mundo que está aquí No sé cuánta gente hay ahora mismo Pero la verdad que muchas gracias, ¿eh? Os quiero muchísimo Yo voy a ser muy grandes La verdad Hoy me apetecía jugar el 36 Estamos remontando las partidas Estamos jugando mejor Y digo, pues mira, me quedo, ¿sabes? Jugamos partidas Jugamos más partidas Intentamos llegar a Platinum 2 Intentamos recuperar el ELU que hemos perdido Y ya está, ¿sabes? De verdad que se agradece mucho el apoyo En serio, ¿eh? Muchas, muchas gracias Vale, ¿aquí qué nos relenta ponernos, gente? Vale, ¿aquí nos relenta ponernos un Lesion? Nos relenta ponernos un Mozi Nos relenta ponernos un Jagger Va a suponernos un Jagger, ¿vale? Yo creo que va a ser lo mejor ¿Por qué los de PC tienen la pantalla aplanada y paraguaya? No entiendo lo que dice Fenich, sinceramente Lo más seguro es que sea una tontería como una catedral Pero, bueno, yo qué sé Me voy un rato Me voy un rato, en un rato Si sigues en directo me paso en nuevo Muchas gracias Eh... Gordo Fredo Muchas gracias por pasarte igualmente Espero que todo vaya bien, tío Muchas, muchas gracias por el apoyo Vale, voy a poner esto por aquí Nice Voy a poner esto por aquí Por si tiran alguna granada desde esa trampilla Y ponemos esto por aquí Y también por si tiran lo que sea, ¿no? Y ya que estamos nos aseguramos un poquito Vamos a poner esto por aquí Y vamos a poner otro por aquí Ya que estamos nos aseguramos más todavía Perfecto Y ponemos esto aquí Nice Perfecto Me gusta Vale Puede me la usa, a ver, me la pondré Si me sabe orientable ponerla Si no, no Vale Ok ¿Cuántos FPS te va? 150 cuando hago directos 150, 160 Y cuando no hago directos Me suele ir a 240, 250, 260 estables Can you help me, Smoke? Bleach is on the door Be careful Don't big Dead Thank you, Efra Vale Necesitas su apoyo He's, he's open Ok No, no, no Ahí me es vanes Me llama italiano El guirio, ¿y tú? What? Me ha llamado italiano ¿Y tú? What? Mardo Nice Qué buena Se sube, ¿eh? Se nota el retroceso del Jagger Se nota, la verdad La primera pala se nota bastante Mira, mira, mira Se nota bastante Mira, mira, mira ¿Has visto? ¿Has visto? Se notan bastantes, tío Se nota, se nota bastante La primera pala se nota bastante, tío Qué locura Cómo se nota, ¿eh? Joder, me pensaba que se iba a notar menos Pero se nota, ¿eh? Me tengo que ir, Pablo Que estés bien Muchísimas gracias, Donova Eh, por pasarte, de verdad Espero que tú a mí estés bien Y espero que te pase más por aquí, tío Muchas, muchas gracias, de verdad Por el apoyo y por todo Ya vení de cenar, flipado ¿Pero qué te pasa, David? ¿Tienes un problema o algo? ¿Qué quieres? ¿Que te permámoné o algo? Vale, eh Vamos aquí, Chilin, tío Vienes tú a soltar eso ¿A qué viene, tío? ¿Probaste los recoil de Jager? Fíjate, ahí mismo lo hemos probado Vale, eh Vamos a pillarnos un Un glaz Un glaz, no Un Jager me quería pillar Bueno, F ¿Qué te parece, Melusi? Buen personaje a día de hoy Eh Por supuesto, cuando Cuando le metan el reward Cuando le metan el nefeo Va a ser un personaje Que no se utiliza absolutamente nada, ¿no? Buenas, José ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está bien o qué? Gente, ¿somos ya 49.100 suscriptores o no? Hola, señor Buenas, Alexis ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Os invito a todo el mundo que sea nuevo Que le guste el contenido Que le guste mi forma de ser O lo que sea Le invito a que se suscriba Que es totalmente gratis Y como digo, estamos a nada Creo que son 10 suscriptores De los 49.100 De verdad Y de verdad Si os gusta mi contenido Si os gusta mi forma de ser Si os gustan los videos que subo Mañana se vienen Unos videos muy guapos Os recomiendo que os suscriba De verdad Que es totalmente gratis ¿Qué significa flipado? Flipado, no sé Tipo ¿Sabes? Si es una forma de hablar de aquí De Sevilla, bro No sé por qué eres tan borde ¿Cómo que una forma de hablar de Sevilla? O sea, los sevillanos no son tan Quiero decir Hermano No me toquen los cojones ¿Sabes? Tengo colegas de Sevilla Y no son tan retrasados Como para Lo primero de decir Sea eso ¿Sabes? Vamos a ver No te soy borde Te soy realista No digas tontería, bro Simplemente te estoy diciendo eso Vamos a ver que hay chillin, tío Malo Hostia Justo he ido corriendo, hermano Justo he ido corriendo Y me la he pegado, tío Es de la verdad Ah, se lo he querido con la piña No puede ser de verdad No puede ser de verdad, tú No Ah, el sufe este era del otro equipo, tío El que nos hemos encontrado antes El sufe este que era el pavo Que era más malo Que buena, tío No, es pues GG, la verdad GG